Preservar la memoria de una nación, sobre todo la musical, es fundamental para la humanidad. Así lo considera Cesc Hameling, teórico holandés de la comunicación que impartió una conferencia en la Fonoteca Nacional. Como, por ejemplo, una de las más terrible enfermedades es Alzheimer, la Dementia. Y en Alzheimer, la gente pierde la memoria. Y creo que es la peor enfermedad que puede afectar a ti, porque perdiste quien eres. Y eso ocurre a individuos personas, y creo que eso también puede ocurrir a naciones. Siempre te doy el ejemplo que viene de este país, el ruido de los libros mayones de los conquistadores. Creo que ese es un buen ejemplo de perder el material tan valioso. Cesc Hameling fue nombrado el pensador para el año 2015 por la Real Academia Belga de Ciencias y Artes. Sus temas de trabajo son la democracia, los derechos humanos y la preservación sonora, sobre todo la musical como elemento fundamental en la memoria colectiva y en la riqueza cultural de una nación. Yo soy un gran apoyo de la creación de jazz a los niños muy jóvenes. Empezan a 4 o 5 años, les digo que juegan en una banda, y los niños aprenden cómo cooperar. Y creo que desde nuestra historia biológica sabemos que cooperación es muy crucial. Sin cooperación no podemos superar. Mucha gente parece que creen en estos momentos, en competición, que la competición es el final de cualquier civilización. La preservación de la música es un trabajo colectivo y un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Noticias 22, Alberto Aranda.